The doctor. Hi, Dr. McTriven. Gia, dile hola al doctor. Hola, McTriven. Gia, ¿cómo se llama tu doctor? Gia, ¿cómo se llama tu doctor? ¿Se te olvidó? ¿Cómo se llama? ¿Me dices? George. Uncle George. Uncle George is not. Uncle George. Yeah, Uncle George. George, do you know them? Uh-huh. Oh, you're a baby. Bobby. I'm a baby. You're a baby. No, I want to turn the button. Yeah, you are. You're a baby and turn the button. Me? Yeah. Oh, that's nice. Tell mommy. Tell her. Gia, ¿cuántos años tienes tú? We're going to take a nap. No, I'm not. I am. But you can't. Gia, ¿cuántos años... Gia? Gia, ¿cuántos años tú tienes? Gia, mira mami. Gia. Gia, ella es una chistosa mona. Gia, jajaja. Gia, jajaja. Ha, ha, ha.